Amigo, libera viva, soy su cochero cantor Traigo el coche lleno de cuecas, canciones y quise yo Con el amigo frente le brindaremos los dos Una tonadita vieja y un cogollo de biflor Nos juntaremos un día en la casa de flores Brindaremos por ustedes Mendoza, Lavalle y yo también ¡Qué caray! ¡Adentro! Cochero, ¿cuánto me cobran por llevarme hasta la casa? ¡Cochero! ¡Ahí va! De mi comadre Paulina que vive en la vereda alta No piense en lo que me cobra porque el chino anda con la gana Anda el carro culatero porque a tardí no sigue la paz Se me ha calentado el pico y hoy ni San Pedro me para Y veo en usted, amigazo, que gallitas no me pagan Allí le iremos pegando a la cazuela empanada Tortitas con chicharrones y aceitunitas sacadas A los huesitos picantes al vito en la pichanga ¡Antropelle con la que falta mi vida! ¡Dispese, cochero amigo! ¡Diga si me llevo o no! ¡No me andes con medio tero! ¡Diga tero y cerrabo! ¡Qué tanto empelejo estando el naranjo en seco! ¡Uuuh! Si usted me lleva cochero Ella vive a 20 cuadras ¡Tres! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tiene un par de ojitos pardos Que cuando miran a caramba Si usted gusta acompañármelo hasta largar la distancia Bailaremos unas cuecas Y cantaremos tonadas Con algunos cogollitos Y a dúo si me acompaña Pa' que don Ramón Romero De bigotera y por la baila ¿Qué le parece, cochero? Palabra justimentada Baje pronto en la capota Y hasta que Dios diga más Con requinto y con guitarra Allá está la pavita echada Vaya este gato cuyano Pa' quien lo quiera bailar El que no sepa Que aprenda Que alguien le puede enseñar Si bailan danzas de afuera Compadre Las nuestras ¡Pueden bailar! ¡Primerita, mi vida! Junto al lago salado del bebedero Junto al lago salado del bebedero Tuvieron tres cuyanos Un el bebedero Tuvieron tres cuyanos Un el bebedero Uno era mendocino Otro puntano San Juan y no el tercero Son buenos hermanos Estas cuartetas de gato Las bailaron mis abuelos Y escribieron garabato Escobillando en el suelo Segundiste, mi vida Se oyeron lindo gato Vieja tonada Se oyeron lindo gato Vieja tonada Amigos de la cueca No digo nada Amigos de la cueca No digo nada Aunque se condujeron Por muchos tiros Sobraron las canciones Alcanzó el vino Que no va a alcanzar ¡Woohoo! Aplausos para los bailarines Muy bien